¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, seguro que os estoy dando hoy mucha envidia, ¿no? A muchos de vosotros. Aquello que veis al fondo, aquello es Teruel, ¿eh? Detrás de este almendre pequeño. Nada, nos hemos venido hoy al huerto, aquí a darle vuelta a las lechugas, y bueno, y hoy estoy, bueno, hace un día precioso, así que hoy estoy muy contento porque además os puedo presentar esta maravilla de vino que, bueno, que me encanta y que ya tenía muchas ganas de poderlo hacer. Vale, os cuento, esto es Finca Terrelazo, esto es un vino de pago. Bueno, ya os he explicado alguna vez cómo va el sistema de denominaciones de orígenes y demás, y esto es una bodega que tiene su propia denominación de origen, esto es lo que significa un vino de pago. En este caso, la bodega se llama Bodegas Mustiguillo, este vino se llama Finca Terrelazo, y la denominación de origen es un vino de pago, denominación de origen, el Terrelazo, ¿vale? Bueno, os cuento, esto es una bodega preciosa que se encuentra ahí en la Sierra de Negrete. Esto se encuentra dentro de la Comunidad Valenciana, muy cerquita de Utiel. Vale, ¿qué es un vino de pago? Pues un vino de pago es una bodega que tiene denominación de origen propia. ¿Cómo lo consigue? Bueno, pues lo consigue debido a que, bueno, ellos demuestran, a través de una serie de trámites, que, bueno, que tienen una serie de condiciones climatológicas, edazológicas, de suelo, de terreno, etcétera, etcétera, que son únicas, ¿no? Y además tienen que cumplir una serie de requisitos, requisitos como que la bodega tiene que ser propia, que todos los viñedos tienen que estar dentro de la propiedad, la edad de los viñedos mínima, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez, bueno, demuestran que todo eso lo cumplen, pues a partir de ahí pueden conseguir la denominación de pago, ¿eh? Una bodega no tiene por qué, una bodega cuando consigue el vino de pago no tiene por qué únicamente elaborar todos los vinos dentro de pago, porque luego, pues también tiene que cumplir que las variedades de uvas sean las que están aceptadas dentro de la denominación de origen, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, en este caso este vino lo cumple, ¿no? Esto es un bobal que se elabora en esta zona, ¿no? Como os comento, ahí a los pies de la Sierra del Negrete. Bueno, os cuento, este vino lo que os vais a encontrar es un vino hecho, sobre todo con un trabajo enológico detrás impecable, ¿no? Es decir, hay muchísimo trabajo detrás, hay muchísimo cuidado, hay muchísimo, muchísimo trabajo. Este es Tony Sarrión, que la familia Sarrión empieza en esta zona en 1972, y bueno, cultivando en este caso y potenciando sobre todo variedades autóctonas, en este caso la bobal como variedad tinta y la merseguera como variedad blanca, otro día os presentaré el vino blanco de ellos. Y bueno, en este caso este terrelazo es uno de esos vinos opulentos que tienen fuerza, que tienen intensidad, pero que al mismo tiempo son maravillosos. Bueno, muchísimo trabajo detrás, como os digo. Esto fermenta en tinas de entre 3.500 y 4.000 litros aproximadamente. Luego hay una maceración post-fermentativa de 10-12 días. ¿Cómo es esto de esa maceración post-fermentativa? Pues bueno, en el momento que la uva ha terminado de fermentar, que para conseguir el vino tinto hemos dejado todos los hoyejos, todas las pieles, esas pieles se dejan dentro. Y de esta manera continúan dando color al vino después de la fermentación. Y de esta manera poder conseguir un vino que tenga como más concentración, como más fuerza, como más estructura, que es lo que ellos buscan. Y luego después lo que hay es un envejecimiento, por el tema de intentar redondear el vino y que esos taninos empiecen a polimerizarse y se unan entre ellos y hacerse más suaves. Y aparte aquí hay un muy buen trabajo de utilizar diferentes tipos de barricas. Más pequeñas, más grandes, de 225 litros, de 500 litros. Y luego también fudres, que son de unos 3.500 litros aproximadamente. Y con esto, ¿qué es lo que se consigue? Se consigue un vino que, como os digo, muy opulento, muy estructurado, con muchísima fuerza, muy mediterráneo, es decir, que representa muy bien el lugar del cual viene, del cual procede, una zona que es cálida, que es una zona seca. Es el mediterráneo, pero es una zona más del interior, que es, bueno, Utiel de Teruel. Nos encontramos apenas una hora de camino, es decir, estamos muy cerquita. Y Teruel, por aquí, por la carretera de la Cuenca, ahí bajamos enseguida hacia la zona de Utiel, que es una zona, pues eso, de muchísima tradición, ¿no? Aunque, como os digo, esto tiene una denominación totalmente independiente. 14 meses de envejecimiento después de la fermentación. Y, bueno, y con esto lo que se consigue es, como os digo, un vino que está en unas condiciones fantásticas, ¿no? Forma, además, parte de la Asociación Grandes Pagos de España. Como veis, además, sobre todo os lo enseño para que sepáis identificar e interpretar etiquetas, ¿no? Esta hojita de color verde lo que nos indica es que es un vino ecológico. Y, además, esto es una certificación europea, ¿no? Es decir, un vino con muchísimo, muchísimo cariño, con muchísimo, muchísimo cuidado, que, sin duda, Toni está haciendo en una zona que me parece genial, fantástico y, además, que, bueno, con una evolución estupenda. Así que, nada, yo hoy tengo la suerte de poderoslo hacer desde aquí. Y, nada, que sigáis muy bien y nos vemos mañana. Chao. Hasta luego.